El poder de Yanemba transformado supera al de la forma Super Saiyajin de la Fusión. Goku y Vegeta desesperados luchan usando la más poderosa fusión. La pelea apenas acaba de comenzar. ¿Quién ganará? La batalla comienza. ¡No puede ser! ¿Eso es todo? ¡Es muy fuerte! ¡No dejaré que me hagas perder el tiempo! ¡Rayos! ¡No puedo igualar sus movimientos! ¡No! ¡Nooo! ¡Si bien! Es ahora unica. Si yo no lo hago, nadie lo hará. ¡Golpen el dragón! ¿Qué pasó con la fuerza en tu? ¡Ja! ¡Eres un demonio bastante fuerte! ¡Es Plumar! ¿Qué pasó con la fuerza que tenías hace un momento? ¡Ahora verás! ¡No dejaré que me hagas perder el tiempo! ¡Muy bien! ¡Y ahora pelearé con todas mis fuerzas! ¡No! ¡Viste lo mejor de Pit! ¡Y por eso te admiro! ¡No! ¿Te están dando una golpiza Kakaroto? ¿Ya se te olvidó que seré yo quien te derrotará? ¿Qué estás haciendo aquí Vegeta? ¡No me preguntes eso porque no lo sé! ¡No me explico porque mi alma regresó a mi cuervo! ¡Cuando me di cuenta ya me dirigía hacia acá! ¡Quizás esto sucedió porque Ennazama está atrapado en su castillo! ¡Kakaroto, te demostraré que puedo derrotar a ese sujeto! ¡No tiene caso que me ayudes! Hace tiempo que no me loaba con alguien ¡Vegeta, no pelees! ¡Tú no sabes cuál es el sufrimiento por el que he pasado desde que llegué al infierno! ¡Cuando pienso en ello soy capaz de soportar cualquier cosa! ¡Tú no me vencerás porque soy el príncipe Saiyajin guerrero! ¡No! ¡No! ¡La pelea ha terminado! ¡Piensa lo que quieras! ¡Prefiero estar muerto a fusionarme contigo! ¡No! ¡Lo ve! ¡Meансas Court인 Grace y 제25 participated en contra para saber su castigar! ¡No me sabes lo que quieras! ¡La pelea ha terminado! ¡Placa! Tu ayuda nos servirá de mucho! Dijeron que cuando hagan la fusión se convertirán en un gran guerrero por el incremento de sus poderes